El Sol Roto. Eclipse según los mayas. La visión del universo de los mayas contemplaba los eclipses solares como eventos de temor, interpretándolos como la manifestación de una entidad malévola que devoraba al sol, según se registra en numerosos códices. Un eclipse solar total solo ocurre durante la luna nueva. A partir de este principio, los líderes sacerdotales y gobernantes mayas desarrollaron un sistema elaborado para sincronizar los meses lunares de las fechas de la cuenta larga del calendario maya. Este método les permitía prever con precisión los eclipses solares conocidos como el Falkin o Sol Roto. La capacidad de anticipar estos eventos astronómicos imbuía a una aura casi mágica. Se convirtió en una herramienta vital para el control de las élites sobre la población. Su propósito era mitigar el miedo pero los eclipses solares infundían en las masas, quienes interrumpían sus quehaceres habituales para conjurar a la luna y alejar al sol su fuente de vida. La iconografía del sol siendo devorado por seres fantásticos o demonios está presente en varios códices mesoamericanos como el Códice de Dresde, Madrid, Trocortesiano y Borgia. En el Códice de Dresde se aprecia un glifo que simboliza una banda celeste, el sol, dos fémures que representan la muerte y campos negro y blanco que aluden al ocultamiento del sol. Para los mayas, durante un eclipse solar, una entidad malébola intentaba devorar al sol y a la luna, reafirmando una antigua creencia en poderosas hormigas que devoraban al sol. Los mayas asociaban los eclipses solares con la muerte de un dios solar y realizaban rituales para restaurar su vitalidad, considerando que los eclipses eran una enfermedad celestial. Aunque en la actualidad entendemos que los eclipses son fenómenos naturales predecibles y no auguran desgracias, muchas de estas antiguas creencias persisten en varios rincones de la península de Yucatán y en los territorios mesoamericanos. Es así que el 8 de abril de 2024 presenciaremos como el sol y la luna parecen ser devorados ante nuestra presencia extasiada. ¡Suscríbete al canal!